¡Suscríbete! 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 Hay pisadas de un animal bien raro ¡Uf! Hay pisadas como de... como tecón, ¿no? Sí Pero como los dedillos, no son de perro, pues como... como... como Manuillo, ¿tacuache? ¿Puede ser, no? Sí, yo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ¡Señor! NPTUAY Sí, que es mucho más... ¡Volv provechado! ¡Gracias! 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 ¡Ya estuvo! ¡Ya bajamos el material! ¡Ahora! ¡Para atrás! ¡Gracias! 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 Un frío rico Los primordiales aquí y acá para porernos a comer a este lado ¡Gracias! El cabrón quedó muy allá, empezó a tapar. No, está adentro de la casita. Empezar a criticarlo luego, eh. 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 Luego la pila quiere. Y pila con dos lavaderos. Hasta para meterse una baña. Ay, que el agua caiga. Si, eh. Ah, que bueno está el coffee, loco. Ay, ahora estuvo más fría la mañana, eh. ¿Qué está pasando aquí? No, pues, ¿qué está pasando? Los climas están frías. Los climas están volteados. Ay, déjeme arrimo aquí a la... Tumbrita, loco. Ya tuviera hecho una fogata, viejo. No, ahorita es para la noche, que si no, nos vamos a acabar la llave bien rápido. Ay, tío, no le ajuste toda la que va aquí. Toda esta nos vamos a quitar el frío, vas a ver. A ver, pues. No, pues. Meche. Ya me lo quedo el arroz. Ahora el hijo, ahorita te voy a quitar el frío en caliente. Ok. Vamos a ver, mezcla. ¿Qué? Vamos a ver. No, no, soy yo. Sí. Puté, Dios. ¿Qué? Si? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues negre! ¡Vamos! ¿Puedo echar una y media esta para echar el saco roto? ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! Trégame agua 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos mejor ir a la lámina, ¿eh? Vamos mejor ir a la lámina. Vamos mejor ir a la lámina. Vamos mejor ir a la lámina. ¿Qué pasa? Vamos mejor ir a la lámina. Vamos mejor ir a la lámina. Vamos mejor ir a la lámina. Ojalá hay sobre para aventarle una capa delgadita encima, ¿eh? Ojalá hay sobre para aventarle una capa delgadita encima. Ojalá hay sobre para aventarle una capa delgadita encima. Ojalá hay sobre para aventarle una capa delgadita encima. Ojalá hay sobre para aventarle una capa delgadita encima. Ojalá hay sobre para aventarle una capa delgadita encima. Ojalá hay sobre para aventarle una capa delgadita encima. Ojalá hay sobre para aventarle una capa delgadita encima. Ojalá hay sobre aventarle una capa delgadita encima sino. Ojalá hay sobre la parla encima. Hay que bajarlo, tío, hay que bajarlo Me vuelve la escalera ahí, al centro se levanta a lo mejor Quítenle la lámina, quítenle la lámina de volada Yo me estoy haciendo ahí Encontrarles a mí